Música Esta zona en la que nos encontramos dentro de dos años será prácticamente diferente. Sufrirá una modificación prácticamente radical que supondrá un nuevo paso de gigante en el crecimiento exponencial que está protagonizando el municipio de Mogán durante los últimos años. Nos encontramos en una zona de aparcamientos en la zona de Arguineguín que si bien es cierto que en la actualidad cuenta con más de 200 plazas de aparcamiento dentro de 24 meses la duplicará siendo de manera subterránea y aprovechando la actual superficie en la que hoy nos encontramos para dar mayor vida a la zona facilitando que estos 8.300 metros cuadrados tengan entre otras muchas cosas una biblioteca, un centro de jóvenes y sobre todo un área deportiva que hará que los jóvenes del municipio y los no tan jóvenes puedan disfrutar de ella. Además durante el tiempo de las obras esta zona de estacionamiento podrá disfrutarse también de manera gratuita aquí justo al lado. Nosotros vamos a conocer todos los detalles de dicha obra aquí en Radio Televisión Mogán. Dentro de un tiempo estos niños que están jugando al fútbol a mis espaldas podrán disfrutar de la práctica deportiva de una manera muchísimo más cómoda y sobre todo más segura gracias a la implantación de área deportiva que se va a realizar en este aparcamiento en la zona de Arguineguín. Don Alia Bueno, alcaldesa del municipio de Mogán, muchas gracias por recibir nuestra visita. Lo decía al principio, próximamente va a dar comienzo en este parking anexo al centro de salud de Arguineguín una obra que se puede catalogar como histórica o que va a ser emblemática para el municipio de Mogán. Sí, es la mayor obra que a nivel público se va a desarrollar en cuanto a inversión en el municipio de Mogán. Estamos hablando casi de 8 millones de euros para este parking de Arguineguín que después el compañero Ernesto dará los pormenores en sí pero que va a cambiar todo lo que es en sí la vida social de este núcleo de población el núcleo de población más importante del municipio de Mogán donde albergan alrededor de 8.000 personas y sobre todo en este espacio donde está el edificio de servicios sociales, el centro de salud, el instituto, la futura escuela infantil que está en construcción, los dos colegios de tanto el Artemis Semidán como el Playa de Arguineguín, las oficinas municipales, la zona comercial, entonces es un punto estratégico y neurálgico para desarrollar aquí el parking que asciende alrededor de 500 plazas de aparcamiento y una plaza pública de más de 8.300 metros cuadrados donde va a haber todo tipo de actividades de ocio, tiempo libre, deportivas, educativas, la biblioteca, una biblioteca tan ansiada que es necesaria para este núcleo de población de aquí de Arguineguín, un centro juvenil de 500 metros cuadrados y un sinfí de infraestructuras que desde hace muchos años el municipio de Mogán se lo merece y sobre todo la parte de Arguineguín que ha crecido exponencialmente en números de habitantes pero no tiene una infraestructura como se merece. De hecho, muchos vecinos de Arguineguín y sobre todo también los empresarios de la zona que son pequeños empresarios llevan años reivindicando una zona de aparcamiento para intentar revitalizar la zona comercial de Arguineguín y también, como he dicho anteriormente, cuando hablas con un vecino añoran que no haya un punto de encuentro como un parque sur o como una avenida de Canarias en vecindario y eso es algo que queremos para nuestro municipio y para Arguineguín, ¿por qué no? Y sobre todo porque la financiación la hemos conseguido casi en un 90% del gobierno de Canarias entonces Arguineguín se lo merece y Mogán se lo merece y por tanto creo que esta infraestructura de esta cuantía económica es merecida desde hace mucho tiempo para el municipio de Mogán y para sus vecinos. ¿Cómo se da la posibilidad, cómo surge la idea de realizar esta obra? porque va a cambiar prácticamente todo en este parque, ¿no? ¿Cómo surge esa idea, cómo se da esa posibilidad? La idea surge, como he dicho anteriormente, de muchísimos empresarios locales pequeños empresarios y medianos empresarios de la zona donde se ven abocados muchas veces a cerrar sus negocios por falta de aparcamientos y también de los propios vecinos y vecinas en base a las encuestas que hemos realizado de participación ciudadana que necesitan un espacio donde albergar más aparcamientos porque de lo que hay a día de hoy no es suficiente sobre todo los martes de mercadillo o cuando se hacen eventos de gran envergadura como se ha hecho con este grupo de gobierno a lo largo de todo el año porque también debemos recordar que tenemos la Plaza Péregal II de Arguineguín y la iglesia de Arguineguín también está aquí al lado entonces necesitaba una gran bolsa de aparcamientos y también, lo más importante, esto está pensado no para ahora esto está pensado para un futuro y le digo por qué, porque en la legislatura que viene, si seguimos siendo gobierno las tres parcelas que hay justo detrás de donde estamos ahora, que son residenciales van a ser construidas para viviendas de protección oficial que las vamos a liderar desde el grupo de gobierno, del actual grupo de gobierno por tanto, serán más vehículos a añadir a esta zona y más familias a vivir en esta zona por tanto, no solo es el parking, porque muchas veces nos centramos en el parking pero para mí el gran valor, de la misma manera que es el parking es una plaza pública de más de 8.300 metros cuadrados donde vamos a poder concentrarnos muchísimas familias para hacer deporte al aire libre ir a la biblioteca, al centro juvenil es decir, un sinfín de actividades que podemos desarrollar en una misma zona y espacio y por eso es tan vital e importante y la apuesta decidida por parte de este grupo de gobierno a esta infraestructura y lo más importante, la primera hora y media del parking la primera hora y media será gratuita para todos aquellos que vayan a los centros administrativos como puede ser servicios sociales o el ayuntamiento al centro de salud, a los centros escolares que he dicho anteriormente o a la zona comercial es decir, la primera hora y media será gratuita para todos aquellos que quieran utilizar el parking y vayan a estos servicios Con respecto a la vida del ciudadano, del vecino de la zona me gustaría preguntarle cómo va a cambiar porque es cierto que la zona carece, digamos, de una zona de ese tipo para una amplia área para la práctica deportiva la creación de la nueva biblioteca si no me equivoco, el centro de jóvenes ¿cómo cree usted que va a cambiar la vida del vecino de la zona? Pues va a cambiar muchísimo y sobre todo porque debemos recordar que Arguineín va a seguir creciendo de la Gran Canaria hacia arriba es decir, hacia donde estamos ahora y hacia la loma de Pino Seco lo que le he dicho, las actuales parcelas que vamos a edificar en la legislatura que viene de viviendas sociales y con la aprobación del plan general, la siguiente loma que está a día de hoy, hoy es tierra, en frente justo del instituto pues todo eso se va a desarrollar residencialmente y todo eso se necesita un soporte vital tanto de espacio público como de zona de aparcamiento y esta es la realidad del parking de Arguineín que otros no se han atrevido a hacerlo pero hemos sido nosotros como grupo de gobierno valiente le hemos expuesto este proyecto al gobierno de Canarias y el presidente del gobierno de Canarias ha dicho sí a este proyecto porque lo considera vital y necesario para la convivencia social de los vecinos y vecinas de esta zona para mejorar la zona comercial de la zona de Arguineín y para lo que he dicho anteriormente para hacer más vida social en esta zona de Arguineín era lo que le iba a comentar, ya lo ha mencionado ¿cómo se financia este proyecto? me comentaba que en un 90% por parte del gobierno de Canarias sí, cuando el presidente del gobierno de Canarias hizo su visita institucional al municipio de Mogán vino aquí a este enclave, eso fue en abril del 2016 fuimos a diferentes zonas del municipio y entre ellas esta entonces nos había propuesto que a través de los fondos del FEDECAM esos famosos fondos del FEDECAM pues que se iba a invertir en los municipios de Mogán según el proyecto o programa presentar nosotros Mogán decidimos salirnos fuera de lo que es la línea del Cabildo de Gran Canaria donde prácticamente tres municipios de los 21, entre ellos Mogán se salió de la línea del Cabildo y decidimos apostar íntegramente por la financiación y proyecto con el gobierno de Canarias y no ha salido muy bien ¿por qué? porque el resto de los municipios que fueron con los Cabildos pues han percibido menos inversión que el municipio de Mogán ¿y por qué? porque es un proyecto ambicioso ¿y por qué? porque el propio presidente del gobierno de Canarias vio claro que esta era la función del FEDECAM para el municipio y para la inversión y de hecho fíjese usted tanto que nos criticaban otras siglas políticas en el parlamento del gobierno de Canarias de que Mogán se iba a hacer un parking esas mismas siglas políticas van a hacer un parking con los mismos fondos a través del Cabildo tanto en Telde como en Galdar como en Tejeda precisamente partidos donde gobierna Nueva Canaria o dan el apoyo a Nueva Canaria algo que ha sido tan contestado este proyecto precisamente por esas siglas políticas pero al final esto es una realidad 24 meses de obra yo sé que va a ser bueno que las obras al final molestan pero si queremos desarrollar y mejorar y transformar la vida social, económica y lo que es educativa por lo que es la instalación de la biblioteca de dos plantas tenemos que apostar por obra sí, porque también hay un lema que se ha visto a través de las redes sociales en el Ayuntamiento de Mogán para crecer hay que construir por ponernos en situación imaginemos que ya está el parking construido ¿quién va a gestionar ese aparcamiento? ¿cómo se va a gestionar? el aparcamiento lo va a gestionar el Ayuntamiento de Mogán es decir, no va a haber ninguna empresa privada que vaya a venir aquí a especular con precios públicos vamos a ser nosotros desde la empresa Mogán Gestión Municipal que es una empresa de recaudación y generaremos puestos de trabajo de los propios moganeros para el parking por tanto, doble función precios públicos accesibles y también creación de puestos de trabajo para los vecinos y vecinas del municipio de Mogán y como he dicho y vuelvo a resaltar la primera hora y media será gratuita para todos aquellos servicios que he nombrado con anterioridad pues alcaldesa si le parece voy a hacerle una visita al concejal de obras, Ernesto Hernández nos vemos luego porque hay más temas de los que hablar de esta obra porque se ha condicionado una nueva parcela para el aparcamiento durante el tiempo que se realicen las obras además, sobre todo en la calle del Centro de Salud si le parece comentamos todos estos temas luego bueno, muchas gracias muchas gracias, nos vemos ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Ernesto Hernández Concejal de Obras muchas gracias por atender nuestra visita se viene próximamente una obra que va a ser histórica para el municipio de Mogán y más en concreto para esta zona de Arguinaguín pues sí estamos al comienzo va a iniciarse la obra más importante la estructura más importante que ha realizado el Ayuntamiento de Mogán se puede decir que en su historia una obra que está en torno a los 7 millones de euros su costo ¿Cuándo va a dar comienzo? porque tenemos entendido que va a ser próximamente ya está la zona acondicionándose para ello ¿Cuándo va a dar comienzo el inicio de estas obras? Sí, desde hace algunos días ya se vienen realizando trabajos previos el comienzo efectivo de la obra será este lunes 27 de agosto será una obra que tendrá una duración estimada de alrededor de 24 meses y que bueno siempre aprovechamos para decir esto cuando hay obras las obras siempre son molestas lo sabemos cuando hacemos obras en casa cuando arreglamos el baño pues tenemos esas molestias pero después tenemos el baño nuevo estas serán unas obras importantes una obra como decía de alrededor de dos años pero que al final veremos el fruto y que será una infraestructura pues la verdad necesaria para todo lo que es Arguineguín una obra que va a dotar esta parcela en dos plantas de aparcamiento con un total de 486 plazas y que va a tener en la superficie donde estamos ahora una superficie un espacio libre para disfrute de todos los vecinos de Arguineguín de algo más de 8.000 metros cuadrados ¿cuál es el tiempo estimado de duración de esta obra? porque en principio tenemos entendido que va a ser de unos 24 meses no sé si me equivoco será de unos 24 meses más o menos aproximadamente sí, ese es el tiempo que está estimado en proyecto para la ejecución y así está firmado en el contrato las obras siempre tienen pues sufren alteraciones durante su desarrollo no lo sabemos evidentemente a día de hoy no lo podemos saber pero el tiempo previsto estimado es de 24 meses alrededor de dos años de obra Ernesto todos sabemos que las obras tienen su parte entre comillas negativa como pueden ser las molestias yo creo que usted lo explicaba a la perfección con esas obras que siempre realizamos en casa las hacemos para mejorar podemos decir que estas obras van a ser a la larga o no muy a la larga por el bien de todos los vecinos de la zona sí, le pedimos siempre paciencia en ese sentido disculpas por las molestias que les ocasionamos vemos que es una obra necesaria una infraestructura muy necesaria como decíamos intentamos hemos intentado hacer un despliegue con información tanto para la nueva ubicación de aplicamientos alternativos la nueva reubicación de los contenedores de basura que se encontraban también en esta parcela así como el acceso peatonal a la zona de la iglesia y las oficinas municipales que también varía y en el sentido de intentar que sea lo menos posible yo entiendo que una vez empiecen a transcurrir la obra y cojamos el hábito de que esta obra está en marcha que es una parcela en la que no se puede acceder porque están estas obras pues nos iremos poco a poco acostumbrando pero siempre repito recalco las disculpas por las molestias que podemos causar y la comprensión en el sentido de que siempre sabemos que las obras son molestias ponemos el ejemplo antes de cuando estemos horas en casa pero que al final todos las disfrutamos cuando están terminadas y podemos tener disfrutar y tener una infraestructura acorde al pueblo que queremos en un futuro de igual modo podríamos decir que desde el ayuntamiento de Mogán se han propuesto diferentes digamos actividades para que esos perjuicios sean minimizados para el vecino para el ciudadano lo vemos con esa parcela que se ha condicionado para el aparcamiento durante el transcurso de las obras me imagino que el ayuntamiento ha tenido muy en cuenta el intentar minimizar todo lo posible claro llevamos trabajando ya semanas por no decir meses en ese sentido ya hice la inalización habilitada delante del mismo centro de salud donde tenemos un estacionamiento limitado para uso exclusivo de ese centro de salud para los usuarios del centro de salud y también con el estacionamiento para vehículos con personas con movilidad reducida y también la franja de aparcamiento que comentaba antes habilitada para que tener un aparcamiento alternativo a este que estamos teniendo y también como decía el desarrollo de esa alternativa a las personas que bajan caminando a esa zona de colegios iglesias y oficinas municipales para que sepan por donde tienen que acceder donde pueden acceder ya que se encuentra este se va a encontrar cortado el acceso que usábamos habitualmente pues Ernesto muchas gracias por recibir nuestra visita por atender nuestra visita hay muchas obras actualmente en marcha en el municipio de Mogán por lo que si le parece nos vemos próximamente para hablar sobre todas y cada una de ellas porque su importancia para el municipio pues también es muy importante muchas gracias por recibir nuestra visita muchas gracias a ustedes hay un buen nosotros nos vamos porque ahora nos espera el concejal de deporte y juventud Luis Becerra decíamos al principio que esta va a ser una obra emblemática que dentro de dos años esto va a ser completamente diferente y que la actual superficie en la que hoy estamos será aprovechada para diferentes funciones una de ellas va a ser la práctica deportiva para conocer más detalles de todo ello saludamos al concejal de deporte y juventud Luis Becerra Luis muchas gracias por recibir nuestra visita lo decíamos al principio esto dentro de 24 meses va a ser completamente diferente si como bien el proyecto lo contempla va a ser toda esta zona va a estar con zona de parking soterrada y efectivamente pues toda la superficie que hoy en día ocupan los vehículos pues será entre otras cosas una zona de ocio y esparcimiento en la que se contempla entre otras cosas pues una zona deportiva y además con ello también otra zona con dos módulos de un edificio multidisciplinar donde también habrá espacio para la juventud de Moan lo decíamos también va a darle vida a esta obra a la zona de este aparcamiento actual de Arguineín si además porque es una zona en la que a día de hoy pues no hay una zona donde poder pues ir con la familia o pasar el rato o practicar disciplinas deportivas diferentes actividades físicas o que los jóvenes tengan una zona de ocio donde poder desarrollar diferentes actividades o realizar talleres y demás en un centro polivalente que esté bien equipado y con ello puede darle cobertura al tiempo de ocio de nuestra juventud era justamente lo que le iba a preguntar ¿cómo va a cambiar la vida del ciudadano del vecino de la zona con esta obra que se va a realizar aquí en este aparcamiento? pues tendrán un punto de encuentro será una zona verde más para nuestro municipio será una zona donde se ampliará además el espacio deportivo con nueva oferta también para los jóvenes con cafeterías con diferentes servicios que estarán en esta superficie y que todo esto que a día de hoy es aparcamiento pues estará de forma soterrada todo esto paralelamente también con todo el proyecto de ocio y rehabilitación que va a sufrir todo lo que es el barranco de Pino Seco de aquí hacia La Loma Si tuviera que realizar una valoración desde el aspecto puramente deportivo ¿cuál sería? Sin duda alguna el crecimiento del espacio deportivo en esta zona va a marcar un antes y un después en la oferta al vecino toda la zona deportiva se concentra hoy en día en el complejo deportivo David Gémenes Silva de Arguineguín donde se da un servicio de muchísima mayor calidad y que además pues es de pago porque así así se requiere en este caso el crecimiento de esta zona deportiva será muchísimo más libre donde cualquier vecino que quiera practicar cualquier modalidad física actividad física o deportiva en esta zona pueda hacerlo totalmente gratuita y va a marcar un punto de inflexión toda la gente que transcurra por esta zona que va a ser de ocio pues se enganchará al deporte verá otra gente practicando deporte muchísimos estudiantes se darán lugar en este centro neurálgico porque también habrá una futura biblioteca bien ubicada en el centro de los centros escolares educativos de la zona de Arineguín y va a generar pues un movimiento sano un movimiento educativo un movimiento cultural que se va a concentrar todo en el futuro parking o en la futura superficie del parking soterrado de Arineguín se suele decir que en esta tierra que en Gran Canaria o en Canarias en concreto el gimnasio se puede encontrar fácilmente en la calle que se puede realizar deporte de una manera magnífica que la climatología perdón siempre acompaña y si además lo ayudamos con instalaciones de este tipo pues mucho mejor para el ciudadano de forma afortunadamente en el municipio de Mogán estamos además colocándolo como un municipio idóneo para la práctica de cualquier modalidad deportiva los 365 días del año haciéndolo lugar idóneo para la visita de futuros deportistas o deportistas que preparan su temporada de competición durante el año y por qué no pues también implementarlo de este tipo de elementos pues hace muchísimo más fácil que cada vez sea más gente la que se anima a practicar algún tipo de disciplina deportiva al final lo que va a dar es cobertura y un espacio más para nuestros vecinos pues para que cada tarde o en temporada de verano como ahora donde todos tienen pues muchísimo más tiempo libre pues tengan un punto de encuentro y puedan pues pasar el día en un sitio agradable y que oferta diferentes tipos de servicios pues Luis muchas gracias por recibir nuestra visita nos vemos dentro de dos años porque lo hemos estado viendo también en las infografías vuelvo y repito al riesgo de ser cancino esto va a ser completamente diferente completamente diferente y va a ser bueno para nuestro vecino sin duda alguna perfecto muchas gracias a ustedes a ustedes bueno alcaldesa ya hemos realizado ya hemos realizado el trayecto desde el aparcamiento de la zona anexa del centro de salud de Arquineguín hasta esta nueva parcela muy cerquita esta va a ser la nueva zona acondicionada para el aparcamiento de los ciudadanos de los vecinos de la zona durante el transcurso de las obras si esta es una de las parcelas que hemos acondicionado pero no obstante también hemos mejorado todo lo que son las delimitaciones de aparcamiento de todo este plan parcial de Pino Seco acotando lo que son los aparcamientos en sí y bueno si en un futuro también es necesario pues acotaremos y mejoraremos otra de las parcelas que tenemos aquí habilitándolas también para más aparcamientos si fuera necesario pero bueno en principio hemos acotado esta como he dicho anteriormente también pintando toda la zona de acotando todo lo que es los vehículos en este plan parcial y si necesitamos más aparcamiento que ya no le irá diciendo el tiempo pues acotaremos otra de las parcelas que tenemos disponibles para generar más bolsa de aparcamiento en esta zona y como bien has dicho tú está muy cerquita del centro de salud del instituto de los colegios de servicios sociales en fin lo que hemos querido es ya que va a durar 24 meses la obra del parking y lo que es la plaza pública de Arguingui pues darle la mayor comodidad a los vecinos y vecinas que se trasladan a esta zona para cualquier tipo de servicio que está ubicada aquí por cierto no lo hemos comentado esto no nace de un día para otro no se levanta la alcaldesa o no se levanta el grupo de gobierno diciendo vamos a realizar esta obra sino que estaba incluido en su programa electoral si de hecho todos aquellos que nos siguieron en campaña electoral y sobre todo los vecinos y vecinas de Arguingui pues podían ver tanto en nuestra página web o en nuestro facebook en las redes sociales incluso en los mítines como proyectamos una serie de proyectos que queríamos desarrollar para Arguingui y estos eran unos de los proyectos claves junto también con la Amfi Marañuelas lo que es la playa lo que es la avenida perdón de Amfi Marañuelas que ya hemos cumplido una primera fase y se va a licitar a lo largo de este año una segunda fase o también la mejor es la rehabilitación del barranco de Pino Seco que también será una realidad próximamente por tanto nosotros sí que damos cumplimiento al compromiso que adquirimos con los vecinos y vecinas de este municipio y por eso estamos donde estamos y esperamos renovar la confianza por cierto en la actual zona de aparcamiento donde se va a realizar la obra hay algunos árboles con unas marcas verdes no sé si podría comentarnos también que va a pasar con esos árboles si la mayoría de esos árboles van a ser trasladados a otras parcelas municipales es decir los vamos a recuperar para mejorar las zonas verdes del municipio de Mogán en parcelas municipales poniéndonos en situación una vez transcurrido ese tiempo realizada ya la obra ¿qué va a pasar con estas parcelas? porque aquí es la zona que está condicionada para el aparcamiento durante el transcurso de la obra pero hay más parcelas aquí alrededor ¿qué va a pasar con esta zona? vamos a ver hay que tener claro una cosa hay estas parcelas sus dueños privados entonces estamos negociando para permutar una parcela turística porque en Playa de Mogán los ayuntamientos no se dedican a construir hoteles entonces el ayuntamiento lo que está haciendo es negociar con ese privado para permutar una parcela turística que tiene en Playa de Mogán que es hotelera los ayuntamientos no se dedican a hacer hoteles en todo caso nos dedicamos a promocionar viviendas de protección oficial ¿qué es lo que queremos aquí? o en tanto en régimen de venta o en régimen de alquiler y eso esperamos cerrar el acuerdo a final de este año para que en la siguiente legislatura poder desarrollar en estas tres parcelas esa necesidad que tenemos tan imperiosa de hacer viviendas de protección oficial en el municipio de Mogán y darle cobertura a todos aquellos vecinos y vecinas que llevan años demandando una vivienda una vivienda de protección oficial en el término municipal de Mogán y eso será una realidad la próxima legislatura para ir terminando y no robarles mucho más tiempo me imagino que ambos tendrán ese cosquilleo de decir dentro de dos años cuando termine esta obra nosotros cumplimos nuestra palabra nosotros brindamos a los moganeros y sobre todo a los vecinos de esta zona una obra emblemática como hemos venido comentando durante todo el reportaje vamos a ver esto que estamos hablando ahora que se va a hacer una realidad lo tendríamos que haber estado disfrutando desde hace años precisamente Mogán es un municipio que no carece que no carece recursos económicos tiene suficiencia económica lo que carecía es de una falta de gestión y una previsión y una estrategia como crecer en el municipio de Mogán a corto, medio y largo plazo y esa previsión la hemos tenido nosotros es cierto que las obras generan molestias lo sabemos pero para crecer tenemos que construir y para tener un municipio mejor tenemos que hacer esta tarea a día de hoy y le puedo asegurar que dentro de dos años vamos a estar disfrutando enormemente todos los vecinos del municipio y concretamente los de Argini de esa gran obra que son los aparcamientos pero sobre todo esa plaza pública de más de 8.300 metros cuadrados pues Analia alcaldesa del municipio de Mogán muchas gracias por atender nuestra visita Ernesto muchas gracias nos vemos si les parece cuando terminen ya esas obras para ver de verdad como ha quedado esa construcción emblemática que pasará a la historia sin duda alguna del municipio de Mogán muchas gracias muchas gracias a ustedes nosotros nos vamos nos despedimos a continuación realizando este paseo lo hemos venido comentando está muy cerquita del centro de salud nosotros nos despedimos pero acompáñenme para que vean lo cerca que se encuentra del centro de salud de Argini y y y y y y Gracias por ver el video.